¡Scar ha vuelto! Y la Guardia del León tiene que detenerlo. ¡Madre mía, Bunga! Vamos a intentarlo otra vez. ¡Apréndete el gorila! ¡Se grande y fuerte! Y deja ya de darte con los palos. ¿Por qué no deja de pasarme esto? ¡Tú puedes, Bunga! Demuéstrale a Scar quién manda aquí. ¡La Guardia del León! La Guardia del León. Solo en Disney Junior. ¡Gracias!